Debemos respetarnos a nosotros mismos, porque los trabajadores y trabajadoras somos los que importan, porque sin nosotros y nosotras ellos no son nada. ¿Quién saca finalmente el trabajo? ¿Quién cubre los servicios? ¿Quién soluciona los continuos errores de los que deciden por nosotros? Únete a tus iguales, decide y actúa por ti mismo. ¡Piérdeles el miedo! ¡No vas, cubra ojos! ¡Eres un despojo! ¡Piérdeles el miedo! ¡Eres un despojo! Habituamos quienes toman las decisiones en este hospital al ordeno y mando y a despreciar los derechos de los y las trabajadoras a nuestro compañero destinado a la enfermería. Después de sufrir como castigo a su actividad sindical los continuos atropellos de su jefe directo, Tomás Cruz, a lo que a pesar de la represión no se ha achicado, por ello ya se ha ido denunciando y oponiéndose a la injusticia, se agrede físicamente primero y le denuncia ante la empresa después en un intento maquiavélico de hacerse la víctima presentando a nuestro compañero como agresor. La dirección del hospital fiel al principio reinante de la justicia se aplica según el lugar que se ocupe en la jerarquía sin prueba alguna que sostenga la falsedad del supervisor, castiga a la víctima y protege a la agresora. ¡Si tocan a uno, nos tocan a todos! ¡Si tocan a una, nos tocan a todas! ¡Unión, acción, autogestión! ¡Unión, acción, autogestión! La denuncia de ambos puestas ante la empresa, esta castiga a nuestro compañero inmediatamente con un traslado forzoso a un vecino peor y para cómo le sanciona al final con dos meses de empleo y sueldo y libera al agresor de sus responsabilidades sin contar con ningún aval, prueba ni testimonio. Aparte del dato, del dato falsamente por el supervisor frente al aportado por nuestro compañero demostrando una verdad, que no estaban interesados en buscar la verdad, encontrar a los culpables, aplicar justicia o ser mínimamente equitativos. Este no es el primer y único caso de jefe maltratador y arbitrario, protegido por la dirección. De esta manera, se convierten en política de empresa los abusos de autoridad de sus mandos, haciéndose cómplices de ellos a dar la impunidad, presunción de inocencia y de veracidad frente a los trabajadores que quedamos sin defectos. Por eso, es lo que ellos creen, porque frente a la injusticia y arbitrariedad de los supervisores, los trabajadores y trabajadoras, tenemos que perder el miedo con el que quieran tenernos atados y amordazados, buscando la fe en el mundo y la solidaridad entre nosotros y nosotras, impidiéndoles que nos traten como meros objetos de usar y tirar, ni como el retrete para sus desahogos, ni como el destino para sus desvaríos. Y obrero, si no luchas, nadie te escucha. Y obrero, despierta, que el padre está en tu puerta. Obrero, despierta, que el padre está en tu puerta. O no lo has entendido, o no lo has enterado, que estamos despedidos, o estamos explotados.